Muy bien, entonces hablemos un poco acerca de la varianza y el sesgo nosotros lo que queremos hacer es ver qué pasa con estos dos errores o sea, nosotros vamos a hablar que el sesgo está relacionado siempre con la data con la que entrenamos el modelo y la varianza siempre va a estar relacionada con la data con la que no entrenamos el modelo o sea, primero, el training error sería nosotros agarramos el modelo, teníamos un dataset, lo entrenamos o sea, lo metimos a nuestra regresión y calculamos cuánto error tiene entonces, ese sería el primer error, el segundo error que es el de validación es cuando nosotros queremos ver qué pasa con la predicción del modelo cuando queremos predecir data que el modelo nunca ha visto la idea es, o lo que la teoría nos dice es que conforme el modelo sea más complejo o sea, que sea un polinomial de grado grande entonces el sesgo se va a disminuir porque estamos sobreajustando nuestro dataset pero ese sobreajuste hace que aumente la varianza o sea, cuando nosotros a ese modelo que está sumamente complejo queremos predecir para otros valores que él no ha visto lo que vamos a tener es que los errores van a ser bien grandes y eso es lo que queremos visualizar teóricamente las gráficas deberían de ser como estas pero no va a ser así y nos interesan dos regiones está la región de alto sesgo y la región de alta varianza por ejemplo, en las regiones de alto sesgo podemos ver que el error del set de entrenamiento es grande igual el error del set de validación es grande los dos son grandes entonces estamos con un problema de sesgo en el caso contrario que es un problema de alta varianza nosotros tenemos que el error de entrenamiento es bajo pero el error de validación es alto y reciben dos nombres el primero que cuando es un error de sesgo le decimos que es el underfit no logramos ajustar bien los datos y el otro tipo de error es el overfit o sea que tratamos le dimos mucha complejidad al modelo lo decimos muy complejo para poder hablar de el error de validación en el tracking lo tenemos desde la última vez que es la suma de los errores es la media de la suma de los errores al cuadrado en el caso de la validación nosotros necesitamos tener algún método de validación empezamos igual que el anterior vamos a cargar nuestra librería de deep player vamos a setear un SIDA en 175 para que tengamos los mismos números vamos a predecir las mías por galón en función del desplazamiento del dataset de MT Cards estoy quitando los nombres de las filas y vamos a generar varios modelos por ejemplo nosotros si graficamos MT Cards perdón MT Cards Data esa es la la que nos da ¿verdad? está bien ahora quiero agregar la regresión pero voy a hacer algo no quiero hacerlo usando AB Line sino quiero hacer de una vez la predicción sobre datos sobre los datos de los diferentes valores de displacement entonces para eso voy a hacer un X o ¿verdad? o X pongámosle ese nombre lo que va a hacer es un vector que va desde ¿qué valores tomará displacement? miremos un summary de MT Cards Data Dollar Displacement está entre 71 y 472 entonces yo lo voy a hacer desde 70 hasta 475 ¿si? eso va a agarrar sentido en un ratito esos son los valores los valores verdaderos o sea las observaciones entonces lo que voy a hacer es que los voy a poner de color rojo y pongámosle otro psh tal vez 3 otro no sé no me gusta para sólido ¿cuál era? ahí 16 entonces empecemos con nuestro primer modelo el primer modelo que vamos a hacer es un modelo lineal entonces sería LM de grado 1 ahora sí pongámosle LM1 queremos predecir las mías por galón en función de displacement y la data es igual a MT Cards data para graficar encima de esta gráfica que está aquí tenemos que usar la función de points ¿verdad? donde X es X axis que es el que nosotros pusimos arriba y el Y tendría que ser el predict de LM1 y aquí necesito un data frame que tenga displacement ¿verdad? y va a ser igual a X axis y el tipo vamos a poner type que sea una línea entonces ¿tengo que volver a hacer esto? ¿esto es listo? ahí está ¿está bien? ¿alguna duda? ¿está aquí no? esta facilito puedo copiar y pegar y voy a cambiarlo a que sea ahora un modelo cuadrático ¿sí? entonces voy a poner 2 aquí puedo poner disp más para que sea cuadrático ¿qué tengo que agregar? y de disp al cuadrado y ahora ya es lineal solo cambio esto para que sea la regresión cuadrática y lo que tengo es cambiémosle el color pongámosle hagamos uno de modelo 5 o sea de grado 5 el problema de grado 5 es que tendría que poner 4 is más no 3 is más ¿verdad? entonces no voy a hacer eso sino voy a usar una función que se llama poly poly me pide la variable y el grado del polinomio y así me ahorro eso solo que esto sería LM5 y el color pongámosle verde ah no la si verde en la presentación casi no se ve pero ustedes si lo van a ver en su computadora cada vez estamos aumentando la complejidad eso es a lo que me refiero a aumentar la complejidad hagamos uno de grado 12 y pongámosle color seguido cada vez que estamos aumentando el grado el polinomio se trata cada vez más de ajustar a los datos esa es la disminución del error lo que está buscando si nosotros quisiéramos ajustar uno de grado 32 nos va a tirar un error ¿por qué nos tira un error el de grado 32? tenemos 32 puntos pero no todas las X tienen valores únicos puede ser que para un valor de X hayan dos valores por aquí se pueden dar los casos puede estar un punto encima del otro entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver hasta donde nos permite bajarlo según yo tengo memoria hasta 20 todavía no nos deja 19 ahí está un 19 miren lo que pasó en 19 se ajusta a 19 puntos eso es lo que hace pero ¿qué pasa con los valores entre los puntos? se va hasta arriba ¿verdad? eso es lo que nosotros estamos llamando la varianza el bias aquí se disminuye pero la varianza aumenta ¿verdad? ¿si? nosotros podemos verlo por ejemplo si nosotros vemos para el modelo LM1 ¿verdad? los residuales al cuadrado ¿verdad? y le sacamos la media nos da 9 ¿verdad? tenemos de 2 de 5 y de 12 ¿verdad? de 2 de 5 de 12 y tenemos otro que es de 19 ¿verdad? ¿está bien? ah es 32 perdón voy a cambiarle bien el no este sería grado 19 fue lo más que me permitió ¿por qué me sigue dando un error? ¿por qué me sigue dando un error? le voy a poner esto dentro de un vector para verlos todos de un solo listo y está en orden ¿no? ¿qué está pasando con el error? va decreciendo ¿si? decrece ¿verdad? es más debería acercarse a 0 si nosotros graficamos es lo que tenemos es una gráfica que va así déjeme ponerle nombre a este vector este sería del train y empezamos de grado 1 grado 1 grado 2 grado 5 grado 19 y grado 30 no grado 12 12 y grado ¿qué? 19 esos son los grados que tomamos y aquí ponemos MCE 3 ahí está nuestra función vamos a hacerle type L el color pongámoslo rojo más o menos ahí está justo en realidad esto si nosotros vamos aumentando el grado hasta donde nos deje lo vamos a lograr llegar a ser lo que necesito ahora es calcular los errores de validación ¿verdad? para eso tenemos ya tres métodos podemos usar el de el split de training test podemos usar el lead one out ¿verdad? y podemos usar cross validation ¿verdad? se recomienda usar el key false ¿verdad? yo el que voy a usar es el para este ejercicio voy a usar el otro que es el de solo separar ¿verdad? porque tenemos una función que lo hace ¿verdad? esta es nuestra función ¿dónde está? nuestra trepe split la voy a copiar en este para que estemos bien entonces ¿y cuál es el el key false es este este método que estamos viendo el training test test es muy bueno para trabajar rápido el cross validation el problema es que es es intenso computacionalmente ¿ya? porque por ejemplo si nosotros tenemos una tasa que tiene un millón de observaciones y vamos a dividir en 10 false nosotros vamos a calcular un modelo o 10 modelos para esos 10 false y lo que pasa es que ese modelo lleva tiempo entonces puede ser de que en algún momento nosotros tengamos que poner a calcular a la computadora e irnos y regresar al día siguiente a ver si ya terminó ¿qué pasa? eso es algo que puede pasar y es importante porque es la única forma que nosotros tenemos de realmente ver si el modelo generaliza que es lo que estamos buscando un modelo que generalice que haga buenas predicciones que se comporte bien a data que nunca ha visto ¿sí? entonces en este caso es MT CARS data la que queremos separar ¿verdad? y el split lo vamos a poner en 0.75 ¿sí? y este es nuestro val data entonces val data ¿qué es? ¿o qué tiene val data? ¿qué estructura de datos es? es una lista que ya tiene el train y el test ¿ok? entonces queremos ver cuál es el error que comete la regresión LM1 cuando hacemos la validación cuando metemos el test ¿no? pero para eso necesitamos entrenar en función de una regresión que esté solo sobre el train ¿está bien? entonces voy a hacer una trampa aquí me voy a hacer un copy-paste de esto ¿qué mano? LM1 ¿sí? le voy a seguir llamando así ahorita y solo para que me funcione mi copy-paste ¿verdad? lo voy a escribir así ¿verdad? y aquí tengo que cambiar a que sea val data dólar 30 ¿estamos? entonces regresión grado 2 después hicimos una de grado 5 ¿no? después hicimos una de grado 12 puede ser que no me permita hacer grado 19 porque es menos data ¿verdad? vamos a ver qué pasa entonces la primera me la permitió la segunda también la de 15 la de 12 la de 19 no veamos hasta dónde me deja por ejemplo 18 18 si me dejó entonces hagámoslo de 18 ¿estamos? entonces ahora vamos a calcular los errores entonces para eso necesitamos hacer predict sobre lm1 de val data dollar test test y de esto me quiero quedar ¿con quién? con display está viendo va este resultado se lo tengo que restar a el valor observado que es display lo voy a restar y lo tengo que elevar al cuadrado y tengo que ¿qué más hacer? sacar la media ¿no? ¿está bien ese pequeño relajo que hice ahí ¿no? voy a tratar de ordenarlo un poquito más para que se entienda disculpen el relajo por ahí debería funcionar ¿sí? y esto es minus per gallon no displacement ¿está bien? claro que la división de 17 no me no te dejó a vos porque tenés un diferente set usted ponele 17 la longitud que tiene igual al data y ponerle uno menos la longitud que tiene igual al data y ponerle uno menos no no es así lo que pasa es que hay que haber un valor de x que tiene dos imágenes eso es lo que está pasando o sea que tiene dos valores de y entonces por eso no puede predecir que los valores de x tienen que tener un solo valor de y para que pueda ajustarse por eso es pero no nos esperamos en eso pongámosle a este entonces que es el mse de validación para la regresión uno cuando uno hace muchos copy paste así quiere decir que un for hubiera ahorrado todo esto es el de grado dos el de grado tres se dan cuenta que lo único que tengo que cambiar es eso no es grado tres es grado cinco después tenemos el de grado doce y después tenemos el de grado dieciocho en mi casa entonces vamos a hacer un mse val y va a tener a los siguientes valores mse val val 1 val 2 val 5 val 12 y val 18 donde está el plot que habíamos hecho de esto habíamos hecho ya un y me acuerdo yo me acuerdo que habíamos hecho un vector donde teníamos todo es este 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 es lo voy a traer para acá y ahora y ahora vamos a graficar para que valores hicimos la regresión de validación sería para 1 para 2 para 5 para 12 y para 18 esos valores que usamos ms val sería nuestro vector el tipo es una línea el color hacemos el color rojo no, el rojo ya lo usamos el azul y psh usemos el 10 y la función se llama points ven lo que pasó claro no queda exactamente como el teórico pero el error de train se va para abajo conforme el modelo se va volviendo más complejo tiene sentido porque estamos sobre ajustando pero que pasa con el error de validación baja hasta cierto punto y después sube ¿verdad? porque el modelo se vuelve más complejo al momento que el modelo se vuelve más complejo aumenta la varianza ¿verdad? bueno entonces si nosotros tuviéramos que decidir cuál es el grado del modelo que que nos da la mejor el mejor sesgo y la mejor varianza ¿cuál creen que es? es 5 es más siempre lo que vamos a ver es el error de validación porque yo quiero ver dónde está el error de validación y así es como yo voy a comparar diferentes modelos ¿verdad? en el caso de la regresión lineal la complejidad es en función del grado del polinomio pero en otros algoritmos la complejidad son diferentes parámetros que uno va ajustando ¿verdad? que da una respuesta totalmente diferente ¿verdad? entonces ¿cómo comparamos si los dos modelos cuál es mejor uno cuál es mejor que el otro? es haciendo y viendo los errores de validación y el error de validación que tenemos que usar es el cross validation y se puede entrenar el modelo para que minimice el cross validation error ¿verdad? que eso lo vamos a hacer automáticamente más nada de esto lo vamos a hacer así como lo hicimos ahorita pero sirve un montón hacerlo a pie para entender qué es lo que está detrás de las librerías que vamos a usar ¿verdad? necesitamos usar librerías y no hacer nosotros nuestras propias librerías porque como es computacionalmente difícil hacerlo las librerías ya están optimizadas para hacerlo en el tiempo más rápido posible con algoritmos que sean los más rápidos posibles y ni siquiera están hechos en R sino están hechos en C ¿verdad? entonces eso los hace hacer lo más rápido ¿ya? también aquí empezamos a ver la necesidad de poder usar todos los procesadores de la máquina ¿verdad? es también algo que tenemos que aprender a usar entonces si en este caso el modelo que mejor se debería ajustar es el de grado 5 y si nosotros vemos la gráfica del de grado 5 comparemos los dos ¿verdad? sería la posición 5 del MS train se llama ¿verdad? no es la posición 5 es la posición que 3 da 3 ¿verdad? y la posición esa del vector de validación nos da 2.53 eso son los dos ese es el modelo que nosotros deberíamos de ajustar entonces para nuestro para nuestro ejemplo nosotros deberíamos de quedarnos con plot ¿verdad? y la regresión de grado 5 es la que mejor ajusta ¿verdad? 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 ¿verdad?